Un cordial saludo a toda la fanaticada hípica de todo Venezuela Les habla José Vidal, el Popular Larga Vita Una vez más compartiendo con todos ustedes en el programa Entre Pistas y Datos Dirigido por nuestra amiga Chantal, la directora de la Racha Hípica Y nuestro amigo Edwin Saúl, el Popular La Roca Para este día sábado y para este día domingo Vamos a estrenar una nueva sesión en este programa Una nueva modalidad, se trata de la carrera imaginaria Una carrera el día sábado y una carrera el día domingo Que será narrada por Jesús Enrique Blanco Arroba Chubito Radio, un nuevo talento venezolano La narración hípica venezolana Que nosotros bien tenemos a promocionarlo por este medio Así que para este día sábado va a defender la línea De Arroba Larga Vita 21, Peritos en Video En la undécima del día sábado, sexta valia para el juego del 5 y 6 En distancia de 1100 metros, se trata de este número 5 Rey de Abril, el que conduce Jan Gregory Briceño Este número 5, Rey de Abril, que conduce Jan Gregory Briceño En una carrera donde el planteamiento de competencia se da y se presta Para que este tordillo de la cuadra de Fernando Parili obtenga victoria Así que el latigazo junto con el caballo Vladimir Spick Principia Tuan, Principia Adriano, el propio Páramo Y el propio Gran Flamingo van a salir a disputar la carrera Y este correrá más cerca Ya que es un muchacho que ha demostrado que Corriendo también de menos a más Ha podido llevar los ejemplares Aunque a veces Corre como un profesional Y otras veces como lo que es un aprendiz Pero vamos a tratar de confiar en esta competencia Con este número 5, Rey de Abril Que para nosotros, los últimos 200 metros Va a ser suya la victoria Quebrando la resistencia De los ejemplares que en ella van En esta competencia Con eso, nos despedimos Y le dejamos pues la carrera imaginaria En la voz de Jesús Enrique Blanco Arroba Chubito Radio Y espero que la disfruten en esta nueva sesión La carrera imaginaria Por entre pistas y datos Es la última competencia del programa Vladimir Spick dominando Ataca por la parte de afuera El caballo latigazo Con, juntamente con Gran Flamingo Que se cuela con Gran Rafael Cuando se aproximan a la última curva Y desde el fondo La línea de Perito en videos Arroba Larga Vita 21 Por la parte de afuera Cuando entran en la recta final La recta de la racha Y Vicky Chantal Apoyando el hipismo nacional Está dominando el caballo Vladimir Spick Latigazo Y Rey de Abril por fuera El que más corre es Rey de Abril Está pasando A liquidar la última del programa Y este va Directo al pago de ganadores Rey de Abril Muy fácilmente La línea de Perito en videos Arroba Larga Vita 21 Dominó Rey de Abril En el segundo Latigazo Tercero Vladimir Spick Luego Príncipe Adriano Páramo Príncipe Actuán Enseguida arriba Gran Flamingo Último El caballo elegido Con Gran Rafael Hola 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 Buenas Tardes Quien les habla A esta hora de la mañana Erwin Saúl La Roca Que la paz del señor Este con todos ustedes Sean bienvenidas Y bienvenidos A su programa Entre pistas y datos Mi programa Su programa Nuestro programa Bajo la coordinación De mi comadre Arroba lo mejor Detrás Chantal La niña de la web Mi compadre José Vidal El popular La largavita El perito en videos Esto es Entre pistas Y datos Gracias a toda aquella persona Que semana tras semana Continúan participando E interactuando Con nosotros Vía nuestro canal Youtube Suscríbase Dele la campanita Y bueno Inmediatamente Les llegarán Cada una De nuestras notificaciones Entre pistas Y datos Marcando la diferencia Recuerdo Que nuestro Pronótico Está dirigido Hacia la primera Válida Y la sexta Válida De este día Sábado Vamos pues Activarse Les comentaba Que En una pradera Verde En Luisana Estaba jugando Póquer Ella tenía Las cartas Negras y rojas Les advierto Claro La mejor carta Que tenía Era la reina Real Pero Por una gracia Divina Imagino yo Que por su Gran abuela Ella mirando Al norte Mirando al sur Mirando Paumar Dijo Ya está Como le Peló este 31 Y ganó No sé Digo yo Entre pistas Y datos Mi programa Su programa Nuestro programa Actívense Actívense Los estamos Esperando Les habló Erwin Saúl La Roca Salam Alecum Muchísimas gracias A la dama Del hipismo La dama Del hipismo Que barbaridad Crecida Crecida La popular Chantal Entre pistas Y datos Programa Que está De moda Y pasando Por su Mejor Momento Por aquí Les saluda El pinto De ganador El Tucuso Sánchez Listo Presto Ya Como siempre Para llevarle La mejor Información El mejor Asesoramiento Con Wilfredo Sánchez El pinto De ganador Narrador Oficial De INH Televisión Wilfredo Sánchez Que barbaridad Crecido 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 Mi teléfono Para la suscripción VIP La más Acertada Y económica Del mercado 0414 130 4460 0414 130 4460 0414 130 4460 0414 130 4460 0414 130 4460 0414 130 4460 Del pinta De ganador El Tucuso Wilfredo Sánchez Crecido Indetenible No lo para Nadie No vamos a Sufrir En la tercera Válida Con el 1 Río Araciama Sale Por dentro Lo monta Franklin Catarí Jinete Que quiere Enrumbarse Nuevamente A ganar Carreras En el Hipódromo La Rinconada Y esta No la va A pelar Río Araciama Número 1 En la Tercera Válida No vamos A sufrir Con este Número 1 Río Araciama En la Tercera Válida Para el Juego De 5 Mi teléfono Para la Suscripción Personalizada 0414 130 4460 0414 130 4460 0414 130 4460 Del Pinta De Ganador El Tucuso Wilfredo Sánchez Gracias a Chantal La Dama Del Hipismo Entre Pistas Y Datos Será Hasta Mañana Con Wilfredo Sánchez Cuando Nuevamente Estaremos Con Usted De Adelante Prost Sánchez Sánchez A T Rápido Más characters Más D lleva Gracias por ver el video.